¿Qué es el término pandemia? En la cual se pone en riesgo la vida por una enfermedad que se le ha dado todo un seguimiento mediático como es ahora la tendencia en los últimos años, de tener información fresca en todo momento. Ahora, la recomendación es guardar la calma. Lo otro, informarse por los medios oficiales. Quien tiene la conducción de esto es en las oficinas de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Estas son las fuentes oficiales de cuál es el medio de transmisión y qué son las medidas que hay que tomar. O sea, no hay que andarle poniendo atención a tanto flujo de información en las redes sociales. Sí, sí, porque no se sabe si son reales o no. Entonces, lo que sí se sabe es las medidas de higiene y evitar el contacto en aglomeraciones y el acudir a evaluación cuando se tienen ya los síntomas que se han relacionado con los problemas que se han relacionado con este virus. Pues sí, todo esto causa ansiedad definitivamente. Y con todas las otras situaciones que estamos viviendo en el país de violencia, de situaciones económicas adversas, pues esto viene a aumentar mucho más los niveles. Entonces, la recomendación es, bueno, mantener una adecuada comunicación con sus seres queridos, retroalimentar esta situación para protegerse y confiar en Dios de que vamos a salir avantes de toda esta situación. Gracias, doctor.